Este segmento llega a ustedes gracias a Scotiabank. Para Scotiabank es muy importante apoyar a los clientes en esta importante decisión de vida, el obtener su casa propia. Para eso, queremos invitarlos a todos ustedes a que se acerquen a nuestras sucursales, el que se acerquen a nuestros especialistas de ventas, a buscar la asesoría que necesitan para dar este gran paso. En Scotiabank les vamos a hablar de nuestras condiciones y beneficios. Tenemos tasa de interés en 4.75 garantizada por dos años. También tenemos gastos legales gratis. Tenemos financiamiento de 95% y 90%. Son muchos los beneficios, pero es importante que usted se acerque, nos contacte y poder darle toda la asesoría que necesita en estos momentos. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestras sucursales y con nuestros expertos y asesores de ventas. Este segmento fue presentado gracias a Scotiabank. ¡Gracias! 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 Gracias.